¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien Y como pueden ver, hoy día es un video un tanto especial Porque es mi vlog de mi vuelta a Chile Si es que no me siguen, si es que son nuevos en el canal No saben que yo llevo viviendo dos años en Francia Pero que por el trabajo de mis padres otra vez Tenemos que devolvernos a Chile Así que bueno Y bueno chicos, actualmente Dijime ver la hora Son las 3 de la mañana Son casi las 3.20 del martes 2 de julio Ya mañana tenemos un vuelo a las 11 para Chile Y estoy terminando de hacer las cajas O sea, de prepararlas Y acabo de terminar las en mi maleta La primera porque voy a llevar dos Y así a mi pieza, o sea, está hecha con desastre Solo miren Llevo toda la tarde haciendo esto Ahí está mi maleta Ahí están las cajas con libros principalmente Acá he vaciado todo He sacado todo de mi pieza Bueno, esta maleta está demasiado pesada Lo máximo que se puede llevar en el avión son 24 kilos Y creo que mi maleta pesa mucho más Así que no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer Yo creo que voy a tener que sacar algunas cosas Pero bueno, eso yo lo veré mañana Porque ahora no lo puedo pesar O sea, estoy demasiado cansada Como pueda ser Hoy día voy para Chile Hoy día voy para Chile Hoy día es 3 de julio Son las 2 y media de la tarde Y estamos terminando de hacer las últimas maletas Porque tenemos un tren a las 4 Llegamos al aeropuerto como a las 6 Y tenemos un vuelo a las 11 y media Para llegar a las 8 de la mañana Hora chilena O si no, a las 2 de la tarde Hora de Francia Así que bueno Hacemos el viaje con 5 maletas Y un gato Y además tengo un peluche Que me había regalado mi novio Así que Va a ser un viaje tanto especial Y bueno Mi outfit es bastante simple Es una peluera negra Con una fórmula de física Shorts negros Y Dr. Martin es negro Básicamente Todo es negro Tengo mi maleta Todavía tengo que guardar Esa chaqueta Y aún me quedan algunas cosas que guardar Pero bueno Ahí está el peluche Así que sí Oh yeah Arianne Y a la couverte de son iPhone Arianne Y es una adolescente Y it's 10 años Ella viene de descubrir Son nuevo teléfono Y Zadora Es en train de faire Sa valise Para ir al Chile Ella entra Chez ella Ella Y a hâte Ella va encontrar Ses amas Y ella quitter Ce d'ici Ariane Gibourg Y es en train De descubrir Son teléfono No, eso es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!